Una tarde me fui a pasear A mi viejo barrio quise visitar Me di cuenta que la casa más bonita De la esquina es un triste catar Me fui a la tienda de la esquina Un dulce de aní que le quise comprar La tiendita ya estaba abandonada Nada más un letrero quedó Seguí caminando por todo el barrio La viejita renegada de la esquina ya murió Mis amigos, los niños de mi barrio Uno de ellos de la guerra no murió Aquellos naranjos de la viejita renegada Se secaron y a nada quedó Una buila que en aquel tiempo volaba En un alambre no más un hilo quedó Me fui caminando por las calles de mi barrio Aquel barrio que nunca olvidó Al despedirme quise pasar por mi casa Y como todo el tiempo se la llevó